La directora del Instituto Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche señaló además que el 2017 cerró con más de 12 millones de pesos en ventas directas para el sector artesanal, cifra que se prevé incrementar este 2018. Tuvimos reportes arriba de 500 mil pesos durante el periodo de diciembre, lo cual fue muy bueno y también se complementa con los números y los reportes desde la Casa de Artesanías Tukulna que tuvimos, que también cerramos muy bien el año. Yo creo que sin duda 2017 fue un excelente año para el sector artesanal, el trabajo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas que siempre nos pide que se haga la difusión sin duda se ha realizado, ya hoy estuvimos en escaparates internacionales.